El regidor de Guadalupe, Hugo Díaz, presidente de la Comisión de Obras Públicas en el Cabildo, comentó que en lo que va de la actual administración municipal se han regularizado cuatro fraccionamientos, pero todavía faltan 204 por concretar esta acción. Explicarte, como ya lo hicimos por ejemplo en días pasados con el fraccionamiento Américas 4, los acabamos de regularizar a ellos, contamos todavía con 204 predios actualmente irregulares, donde actualmente ya está viviendo gente, ya toda esa gente está requiriendo servicios, ya está requiriendo municipalizarse y entrar en la legalidad. Es de un interés de esta administración de legalizar los mayores posibles. ¿Cómo lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo por medio de un convenio, tanto con ORETSA, por la parte del Estado, como con CORET por la parte de la Federación. Ellos nos están ayudando a la legalización y al apoyo en el costo de la escrituración de los predios y de esa forma estamos entrando por bloques con ellos. Es por eso que ya salió Américas y están algunos otros ahorita en proceso con ellos. Pero prácticamente ese es el procedimiento. Detectamos los predios, solicitamos a las instancias con las que tenemos convenios, como te repito es ORETSA y CORET, y ellos se encargan de todo el papeleo, nos apoyan con el tema de la escrituración y posteriormente citamos a los beneficiarios para hacerles acreedores a sus escrituras y a la legalización de sus predios. Decirles que el beneficio es mutuo para ambas partes en este momento porque los habitantes de las casas obtienen la legalidad de sus predios y automáticamente ya catastran. Lo que para el municipio también es un ingreso adicional, con lo cual nosotros podemos darles mejores servicios a todos ellos. Con imágenes de Julio César Lara, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.